Música Ay amor, amor Ay amor, amor Yo sé de ti Y quiero estar ahí Contigo sé mi amigo Ay amor, amor Ay amor, amor Yo sé de ti Y tócame Yo quiero estar Enamorado Siendo muy joven Escuché que el amor Es como un ángel Que se puso sin sentir Y luego después Yo pude ver Que el amor Te vuelve loco Desdichado Oh muy feliz Ay amor, amor 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 Amén.